Bueno, vamos a ciberseguridad para mortales 1, a ver, string deck, bien Buenísimo, sí, sí, ahí nos dicen, bien, buenísimo Ciberseguridad para mortales 1B, ¿no? Porque como les comentaba, era de la otra, pero quedó para esto Este, obviamente, es un poco slide, porque vamos a ver un poquito, ¿no? Entonces acá yo lo que hice fue pararme en dos sitios, uno de Deloitte Que si no lo conocen es una de las consultoras más grandes del mundo Y otra Business Insider de México, donde hablan de varios ciberataques Y yo lo que hice es buscar más material, que después en la próxima slide la van a ver, hay un montón de links Busqué más material y lo que recompilé son estos ciberataques ¿Qué tipos de ciberataques estos? Son de varios tipos ¿Por qué digo de varios tipos? Porque tenemos algunos que son virus Cuando todo empezó, fíjense que puse 1999 No me quise ir muy atrás, porque tampoco hay de gran importancia, ¿no? Eran en ese entonces, antes de Melissa, yo me acuerdo del virus, Diablo No sé si se acuerdan que atacaba varias computadoras, pero tenía que ir con disquet Hablando de eso, hoy me traje una bolsa con disquet A ver, banquen un toque, porque tengo, seguramente, si no hay ningún pendejo los conocen Pero, a ver ¿Te escucha el quilombo? Oh, me lo olvidé de ponerle agua a la bolsa Bueno, nada, encontré hoy un disquet de 3 de un cuarto del común corriente y uno de 5 y medio Entonces, en ese entonces, el software se transmitía con esos disquetes Y había un virus muy famoso que se llamaba Diablo Que fue, no quiero exagerar, pero habrá sido 95 más o menos Que se transmitía con ese disquet ¿Qué pasaba? Para transmitir ese virus, lo que vos tenías que hacer era Insertar ese disquet infectado en tu máquina Se ejecutaba algún software, algo por el estilo Ese Con ese disquet, tenías que poner otro disquet en la máquina O ese mismo disquet, dárselo a alguien y siguió infectando Entonces, la infección no era muy rápida Por eso, lo primero que puse es en el 1999 Porque si no mal recuerdo, ahora lo vamos a ver Melisa fue uno de los primeros virus que se distribuyó por correo electrónico Al igual de I love you Y con Ficker, me parece también Cuando el demo de Windows 95 venía en un disquet de 3 y medio Claro, en ese entonces Así que, nada, esa es la idea De ir viendo Yo voy a ir pasando rápido Igual cualquier consulta lo vamos viendo Bueno, el primero que íbamos a hablar Que tenemos ahí en la listita Es Melisa, ¿no? Melisa fue en marzo de 1999 Yo estaba en la secundaria, ¿no? Sí, estaba en la secundaria Y me acuerdo de este nombre y todo lo que se pasó con esto, ¿no? Melisa fue un virus, como acá dicen Que suponen que era el nombre de un stripper Que había conocido el desarrollador de este virus, ¿no? Nada, esas son suposiciones Le dan un poco de color a esto Y en ese entonces lo que hacía era infectar archivos.doc Y nada, lo que hacía es atacar esos archivos Y después se iba copiando y moviéndose a otras cosas Lo que también hacía era agarrar tu address list O address book, perdón, address book De correos electrónicos Creo que en ese entonces existía Outlook ¿No? Pero las primeras versiones Entonces agarraba y le mandaba mail Con el adjunto malicioso a todos tus contactos Nada, ese fue uno de los primeros grandes ¿Y qué pasó? ¿Por qué grandes? Porque como ya las máquinas estaban interconectadas A través de internet El contagio era mucho más rápido y efectivo, ¿no? Porque hoy en día, bueno, hoy en día es mucho más rápido aún Porque no solamente están conectadas las computadoras Sino que están conectadas un montón de dispositivos Hay gente que ya tiene Bueno, en Estados Unidos y en el primer mundo Creo que tienen hasta todo conectado Hasta cosas que para mí suenan peligrosas Como son los dispositivos con los que revisan a los nenes Donde me parece que ya es una invasión a la privacidad O también hay muchos problemas con las camaritas que conectan Vieron para hacer vigilancia de las casas Así que nada, ese fue uno de los primeros grandes ataques A ver, no hay muchos datos Porque fue algo bastante grande Pero dicen que causó daños por 80 millones de dólares ¿No? Que en ese entonces 80 millones de dólares Era mucho más de lo que es hoy Así que lo malo es que no encontré datos precisos De cuántos usuarios eran los infectados, ¿no? A diferencia de hoy que con los ciberataques Se suele saber más porque hay mucho más control Así que bueno A ver, la que nos sigue A ver... Internet... Le chingué de vuelta Tengo que... La botonera Ahí Ahí está I love you También Otro de los famosos virus Que se transmitió por internet ¿No? Acá dice que las víctimas recibían En su bandeja de entrada Una presunta carta de amor Se llamaba así Es como el phishing de ahora ¿Vieron? Te comparto la foto de las vacaciones Y la gente entraba con la boca Bien, no En realidad lo que estaban abriendo Era un sofisticado virus Que se propagaría por el correo Y esto es lo que hacía ya Si nos fijamos Ya era un año después ¿Qué pasaba? La gente empezaba a tener MP3 Entonces quisieron Empezar a atacar los MP3 de las personas ¿No? Van viendo que Van cambiando las cosas Antes en el 95 Eran .doc Eran todos archivos Porque era muy ofimática La computación En ese entonces Había algunos jueguitos Pero no era El principal fin De la computadora Ser para jugar Entonces Después ¿Qué pasó? El segundo El año siguiente Ya empezaba a atacar los puntos MP3 ¿Por qué? Porque la gente Estaba usando a las computadoras Para escuchar música Entonces ahí vemos Como los virus progresan Y como progresan También el ataque ¿No? El virus se escribió En un estudiante De computación Nada Ya ven que La gente Es joven Puede hacer grandes destrozos Y lo que nos comenta En este caso Es que La cifra Eran 15 mil millones De dólares ¿No? Un poquito menos Que el anterior Que dicen que 80 millones Pero Ah no 15 mil No Si 15 mil millones Entonces No es menos Porque 15 Y 80 Me quedé Me tare Ahí Pero bueno Nada Eh Nada Después el chabón Salió a pedir perdón Que no pensaba Que iba a tener Tanto alcance El virus Y todas esas cosas Pero lamentablemente El alcance fue bastante El daño fue bastante Pero bueno Lo que hacía era Corromper los archivos ¿No? Y Y también se metía En los archivos Para después copiarse Los siguientes La ¿Cómo trabajan Los virus? Es un poco como Trabajan los virus En los seres humanos ¿No? Infectan a una célula En este caso Infectan a un archivo Se quedan ahí Calmados Esperan que se copie Un par de veces Y después Se activan ¿No? Y ahí es donde Se produce el destrozo De la información Y después Ya están En disquete En otros medios En internet En CD's En ese entonces En el 90 En este El 2000 Ya estábamos con CD's ¿No? Ahí se empiezan A mover Y en un momento Explotan ¿No? Como en los seres humanos Fíjense que la mayoría De los virus Tienen una etapa Donde ustedes Contagian Pero No No tienen Síntomas graves Después Empiezan los síntomas graves Y ahí A los 2 3 días Que empiezan los síntomas graves Casualmente Dejan de contagiar ¿Por qué? Porque ya el virus Ya atacó A la persona Y en este caso Es lo mismo ¿No? Muchas veces Parece hasta gracioso Pero El comportamiento es igual Porque estudian Como es en los seres humanos Para pasarlo a las computadoras No es que son grandes genios Bueno Con Flickr 2008 Yo le recuerdo Este peren Que lo busco Porque este Me lo confundo Me lo confundo con otro Octubre de 2008 Un complejo gusano Ah Esto ya era un gusano ¿No? El gusano es un virus Que tiene la facilidad A comparación del virus Que no es necesario Que lo ejecute ¿No? Se infiltra Aprovechando la grita La explotable En Windows Server Ven Ya Lo que hace acá Es aprovechar algo No necesita El click-click Del usuario ¿No? La interacción Del usuario Y lo que hacía Era Explotar Windows Server Los sistemas vulnerables En ese entonces Windows 1000 Ya estamos hablando Hace un montón ¿No? Acuérdense que es 2008 XP Tan famoso Sistema operativo Que hoy Lamentablemente Hay gente que lo sigue usando Windows Vista Uno de los peores Sistemas operativos No sé si ustedes lo usaron ¿Alguien usó Windows Vista? Acá En el chat Comenten ahí Si tenemos usuario Windows Vista Yo creo que sí Bueno 2003 Y 2008 ¿No? El ataque Se vuelve masivo Obviamente Yo recuerdo En ese entonces 2008 Eso Y la complicidad Hace saltar Al armas Porque Lo que pasa Es que Estos que fueron disruptivos Cambian la metodología De ataque ¿No? Se esparce a velocidad Que se le La tabla Como una amenaza A nivel militar Obviamente Se esparce rápido Porque ya Las conexiones Eran otras La mayoría De la gente Ya tenía internet En 2008 Y bueno En pocas semanas A más de 10 millones De equipos En 190 países ¿No? Atacó Casi todo el mundo ¿No? La empresa Microsoft Ofreció una suma De 250 mil dólares Para quienes Les faciliten Información Que Desemascarar Al gusano De Conflicker Por lo que Encontré Información No No hay Una sola persona Indicada Así que Me parece Que Los de 150 mil dólares No sirvió nada Porque me Parece O podría Llegar a ser Que Esta persona Le han pagado Mucho más Por eso ¿No? Así que Bueno RCA RCA Es un virus Esto Fue Algo Bastante Dirigido ¿No? Lo de RCA ¿Por qué Digo esto? Porque Lo que Querían Atacar Seguramente Ustedes En algún Momento Los usaron Se llamaban Secure ID Ahora No se Usan Tanto Se usa El OTP Que Esto Ya lo Hablamos El stream Cualquier Cosa Lo pueden Buscar Los Secure ID Eran Llavajitos Que Ustedes Llevaban Iban Cambiando Los Numeritos Una Vez Por Minuto Eso Se Llaman Secure ID Y Esto Fue un Ataque Precisamente Que Lo hicieron Hacia RCA Y Lo que Atacaron Es Estos Dispositivos ¿Por qué? Porque Servían Para Loguearse Ese Dispositivo Vos ¿Qué Haces? En ese Momento Se usaba Solo Ese Dispositivo Como Contraste Hoy Se Hace El Doble Factor De Autenticación Pero En ese Momento En Muchos Sistemas Yo me recuerdo Que solo Se ponía Ese Solo Que eran Seis Números Nada Lo que Hicieron Fue Atagar A RCA A través De De Este Virus Malicioso Y En realidad Ya es un Malware En este Entonces Acá Dice Que Habría Un Archivo Adjunto Un Correo De Excel Y Activaba Un Flash Que Se Producía La Ejecución De Código Un Flash Es Un Videito Es Una Animación Que Se A Contón Y Gracias A Dios No Se Usa Más Y Lo Que Querían Seguramente Estos Ataques Es Robar La Información De Secure ID Para Poder Traster Con El Algoritmo Y Poder Quebrantar Todos Los Sistemas Que Usaban Este Secure ID Porque En ese Entonces Era Muy Usado Esto Porque Se Dieron Cuenta Que Los Usuarios Somos Malos Guardando Contraseñas Entonces Habían Producido Este Dispositivo Que Bueno Te Lo Tenían Que Robar El Dispositivo Para Que Puedan Entrar Hoy En Día Como Les Digo Se Usan Las Dos Metologías Password De Algo Del Usuario Lo Sabe Y El Secure ID O El OTP Para Segundo Factor De Autenticación Pero Siempre Ya Lo Recomendamos En Varios Stream Lo Mejor Es Usar El Múltiples Factor De De Los Más Seguramente Estaban Trabajando En Es Entonces Hayan Escuchado Mucho Porque Atacó A Que Eran Licuadoras De Ah Para Lo Voy a Buscar Porque No Quiero Mentir Nuestra Vida Se De Infraculturas Críticas Que Son Las Empresas Sobre Todo Las Redes De Automatización De Las Empresas Y Ha Tocado Como Centrales Nucleares O Plantas De Energía A Ver Estaba Acá Paren Que Yo Había Dejado Un Apartado Especial Porque Acá Registró El primer Ataque En 2010 Obviamente Y Dicen Que Tardaron Hasta 6 Meses En Detectar ¿No? Ya Ahí El Malware Empezó A ser Mucho Más Inteligente Y Está Quieto ¿No? Invadeó Cientos De Máquinas Para Autodestruir Fue El primer Ejemplo De Ciberataque Que Afectaba Infraestructura En Mundo Físico ¿No? Fue El primero A gran Escala Vamos a Agregar Esto Ah No me Acuerdo Me sale Batidores Pero no son Los batidores Lo usan Para hacerlo El uranio Enriquecido Que usan Para las plantas De energía Nuclear Y todo Eso No 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 Solamente Plantas De energía Nuclear Sino También Son Para Cosas De De Salud ¿No? Porque Se usa Energía Nuclear Para Cosas De Salud No me sale El nombre Bueno Este malware Es catalogado Como El Más Desarrollado E innovador Hasta esa fecha ¿No? Obviamente Por eso Se pone Como uno De los más Fuertes Y aparte Porque Fue algo Bastante Dirigido Y No se Sabe Si fue Una Organización De Ciber Criminales O un Gobierno Lo que Hizo Esto Entonces Siempre Se tuvo A la Duda Nunca Se Confirmó Pero Bueno Nada Estaba Ahí Así Que Nada Seguramente Hayan Escuchado Este Stuknek Fue Uno de Los más Importantes Después Tenemos Mirai En 2016 Oh Me quedaron Mal ordenados 2000 Ah no 2010 2016 Pero el DRSA Fue 2011 Y me quedó Antes Bueno Perdón Ahí la Confusión Mirai 2016 Esperen Que Ya Tengo Todas Las Cosas Todas Las Tab Hay mezcladas Mirai 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 Acá Está Mirai Este No me Acuerdo Mucho Durante Ahora Claro Estos Atacaron A varios Servicios Ya Lo que Empezaron A hacer Es ataque A Servicios Masivos En este Caso Fue Twitter Spotify Y Netflix Ya en 2016 Y ahí Bueno Nada Justo Lo que estoy Leyendo Hay una Muestra De Como Microsoft Estaba Explicando Este Virus Fue El Nombre De La Botnet Este Caso También Fue Uno De Los Primeros Y Más Relevantes Porque Ya Tenía Una Botnet Para Los Que No Estuvieron En El Capítulo Anterior De Ciberseguridad Para Mortales Una Botnet Es Un Sistema De Computadoras Aparatos Dispositivos Que Son Infectados Y Después Posteriormente Son Utilizados Para Un Ataque En Este Caso De Mirai Fue Uno De Los Primeros Y Más Relevantes Que Hizo Esto Infecto Un Montón De Dispositivos Que Estaban Conectados A Internet Estaban Lo Que Hacen Es No Producen Un Daño En Dispositivo Por Ejemplo Ustedes Tienen Su Access Point O Su Router De Internet Conectado Entonces Ustedes No Van A Tener Ningún Problema De Internet Pero Lo Que Va A Estar Pasando Es Que Ustedes Ese Dispositivo Va A Formar Parte De Una Botnet Si Está Infectado Y Esa Botnet Va A Ser Utilizada Por Ejemplo Para Estos Ataques Donde Produce Una Denegación De Servicio Como Fue En Este Caso La Caída De Twitter Spotify Netflix Algo Particular De Esto Que Se Había Filtrado El Código Fuente Y Si No Me Equivoco Después Se Hicieron Nuevas Versiones De Esto Y Hasta El Día De Hoy Yo Sigo Viendo Y Se Siguen Viendo Noticias Que Tienen Que Con Esto Porque Si Está El Código Fuente Lo Que Hacen Ciber Criminales Para No Desarrollar Desde Cero Agarran Este Código Lo Mejoran Y Lo Sacaran A Publicar Así Que Nada Ese También Es Uno De Los Importantes Después Viene Petia No Petia Petia En 2016 Y No Petia En 2017 No Lo Puse Acá En la Presentación Ah Perdón No Pasé La Presentación Vamos A Poner Vamos A A Ser Las Cosas Bien Acá Voy A Tocar El Botoncito Porque No La Tengo Configurada Tenemos Petia Y No Petia Los Puse En El Mismo Porque Más Allá De Todo Uno Sale Del Otro Son Parientes Ambos A Ver Vamos A Buscar Los Detalles Porque Lo Tenía Por Acá Dónde Está Petia Uy Lo Perdí Acá Está Petia Que Es El Primero No Y No Petia 2016 Aparece Un Ransomware Ya Entramos En La Serie Fíjense Que Van Pasando Los Años Y Van Cambiando Los Tipos Empezamos A hablar De Virus Después De Gusano Después De Malware Y Ahora Ya Estamos Hablando De Ransomware Recordemos Que Es Un Ransomware Antes Hablamos De Botnet Ahora Recordemos Que Es Un Ransomware Un Ransomware Es Un Software Malicioso Digamos Un Malware Que Ataca Un Dispositivo En El Caso De La Mayor De Los Ransomware Lo Que Hace Es Atacar Computadoras Y Lo Que Hace Es Pedir Algo A Cambio No Agarra Y Casi Todos Piden Criptomonedas Vamos A ser Sincero Te Piden Bitcoin Entonces Que Hacen Te Capturan La Máquina Y Te Dicen Bueno Si Queres Seguir Y Ejecutan Las Víctimas Claro El PDF Es Un Tipo De Archivo Donde Seguramente Todos Los Que Estén Viendo Este Stream Hayan Usado Alguna Vez En Subida Un PDF Es Un Archivo Bastante Particular Porque Son Archivos De Texto Y De Imagen Bastante Pesaditos No Porque Tienen Unas Ciertas Características Que Hacen Que Pesen Bastante Entonces Que Empezan A El Intérprete De PDF Muchos Usan Adobe Acrobat Si no me equivoco El nombre Porque hace un montón Que no uso Acrobat Entonces Lo que hacían Era Le ponían Binarios Dentro De ese PDF Que Ejecutaban E infectaban Los sistemas ¿No? Bueno Mostraban Mensajes De rescate Bueno Lo que Ya les comentaba Y Petya Le costó A la naviera Bueno Porque Una de las que Atacaron Uno de sus objetivos Principales ¿Qué pasa con los Ransomware? A veces el Ransomware Tiene un objetivo ¿No? En este caso Podemos ver que Maerx Es una de las más grandes Me acuerdo Los contenedores Creo que eran azules Los que vi Que tenían la marca Marx Arrededor de 250 millones De euros Costó Este ataque ¿No? Le costó a esta empresa Entonces Les estaba comentando ¿Qué pasa? Atacan A un objetivo ¿Pero qué pasa? O sea Ese ransomware No se limita ahí Y empieza A llegar a otras partes ¿No? Entonces el ataque Tiene lo que se llama Daño colateral ¿No? Pero bueno El objetivo fue Esta naviera Después bueno Como comentábamos El pariente No muy lejano Porque fue el año siguiente No petya ¿No? Es una Mutuación Mutuación Lo voy a leer Para no tragarme Perdón Estoy recién Aprendiendo Español Es aparente Semi-ilear A su fuente ¿No? Entonces Alguien Se hizo con el código O compran el código Porque también Lo que hacen En la dark web Que algún día Voy a ver A ver si lo puedo Explicar bien En la dark web Te venden Estos códigos Y después Hay desarrolladores Que los modifican Y los hacen ¿No? Esta mutuación Sin embargo Esto no necesitaba La aceptación Del usuario Para introducirse En el equipo ¿No? Lo que hacen Es mejorar Las técnicas De ataque A diferencia De la anterior En la anterior Seguramente Vos tenías El pdf Tenías que hacer Doble kick Esto lo que están Diciendo acá Es que no necesitaban Esa interacción ¿No? Y al no necesitar Esa interacción Bueno Obviamente El daño Es aún Peor Porque Por ejemplo En el pdf No todos los usuarios No van a abrir Aunque Lo abren dos Y ya tenés Infectado A la red Y más En esos años Donde La segmentación De red Los dispositivos De seguridad No eran tan Usados Como ahora ¿No? Rescate de archivos No se recuperaban Bueno Lo que te decía Es eso En este caso Por ejemplo En no petia Vos pagabas Y nunca Revoperas De la información Y esta gente Se hacía De la plata ¿No? Creo que No hay más Información Con no petia Digamos Yo no tengo Más información Acá en el resumen Que hice Obviamente Si quieren Pueden buscar Pero Nada Es todo un mundo Que hay mucha Información Ustedes ponen El nombre Y les va a aparecer En internet Miles de cosas Entonces tenemos Petia No petia 2016 2017 Y bueno Y en 2017 Se da Uno de los Que creo yo Que hasta hoy Es uno de los Más Conocidos ¿No? Creo que Cualquier persona Que hablas Buena gente ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Sergius Bienvenido Estamos acá Hablando un poquito De la historia De los ciberataques Comentando Los más grandes Y como Se fue variando A lo largo del tiempo Entre un virus Un gusano Un malware Un ransomware Y como va esa progresión ¿No? Para poder entender Cómo Tenernos que cuidar La idea de esto Así que bueno Nada Estamos con WannaCry WannaCry Que seguramente Si ustedes Trabajan en sistema O algo En una empresa En sistema O algo así Lo hayan escuchado ¿No? WannaCry Atacó en 2017 Pues yo creo Que hasta El día de hoy Sigue siendo Uno de los Más conocidos Por todos nosotros Y al que Le tenemos Pánico ¿No? Y generó Pánico Justamente Porque cuando Atacó Atacó un montón Atacó de empresas De telecomunicaciones Como Telefónica Atacó Empresas De salud Me acuerdo Que hubo Bastante problema En Estados Unidos Y en Inglaterra Con hospitales Y ya Ahí es Complicado Porque Te das cuenta Que estos Ciberdelincuentes O cibercriminales No tienen límites ¿No? Porque Y acá Empieza un tema De que Yo simplemente Hablo con amigos Con conocidos De hasta donde Conectar las cosas A internet También ¿No? Porque Los hospitales Y algunos aparatos Fueron Atacados Porque estaban Conectados A internet Yo entiendo Que Da muchas ventajas Conectar todo internet Y a las redes Y a todo Pero también Hay que diseñar bien Eso Para esto Existen empresas O sectores Que se llaman Arquitectura de seguridad Donde Su primer foco Es realizar Una arquitectura Pero segura No cualquier Arquitectura de seguridad Porque hoy en día Vos para el tamaño De las redes Tenés que Generar arquitecturas Antes lo que hacían Era Al principio Tiraba un cable Se conectaban Todos ese cable Y listo Hoy No podés hacer eso En una empresa Tenés que tener Una arquitectura de red Y esa arquitectura de red Tiene que estar montada Con seguridad Claramente Por la edad Que Para que el día Que les pase Un ataque de malware Un ataque de ransomware Poder contener Lo más posible A eso Y que no se disperse Por toda la red Y caiga Bueno En el caso este Había atacado A hospitales Y hubo serios problemas Porque Lo que digo acá De no tener límites Es que ataca Directamente a las personas ¿No? Así que nada Fue algo bastante grande Que es el día de hoy Que todos seguimos Teniendo pánico A WannaCry Obviamente Hoy está Mucho más controlado Lo que atacaba Era A SMB Versión 1 Que es un protocolo Que usaba Windows Para la transferencia De archivos Y poder compartir La impresora Por la red Entonces Nada La dispersión De este Ransomware Fue muy grande Llegó a muchas empresas Llegó a muchos países Hizo mucha afectación De servicios También Porque hizo que Empresas No estén disponibles Por Horas Días O lo que sea Y Acá La estimación Que dicen Es que Afectó 360.000 equipos Y se calcula Que el impacto De pérdidas directas E indirectas Llega a las 4.000 millones De euros ¿No? Me parece Una locura De plata Eh Nada Y Pues como Algo que Quebró Varias Cosas ¿No? Eh Varios conceptos Hizo que Las empresas Tanto las que Fueran afectadas Por este Ransomware Como Otras Tomen a la Ciberseguridad Como algo Importante ¿No? Porque Se dieron cuenta Que si ya podías Afectar hospitales Y a los aparatos De los hospitales Está muy cerca De las personas Entonces Nada Se empezó A tomar Realmente Conciencia De esto Con este Ransomware ¿No? Así que Bueno Nada Hoy Todos estos Que estoy hablando Siguen estando No es que Desaparecieron Creo que Casi ninguno Ha desaparecido 100% En algunos lugares Siguen andando El tema es que Hoy en día Vos ya tenés Los parches De seguridad Tenés herramientas Donde dividir Las redes Herramientas De seguridad Que te van Protegiendo Entonces No llegan A explotar Obviamente Pero Todos estos Siguen activos En alguna Partecita De alguna red Siguen En alguna Partecita De internet Están Y bueno Para ir terminando Este que pasó En 2020 Que es El de Solar Solar Wind No sé si Lo escribí O no A ver Solar Wind Ah Le puse una D De más A ver que Le voy a borrar Para que quede bien La presentación SolarWinds Ahí está Bueno SolarWinds Es una empresa Bastante grande Y A ver Vamos acá Es decir De cuántas horas Van a tratar De afectar La cadena De valor Si se afecta A un proveedor Se puede afectar A todos los clientes Bueno Esto lo que hicieron Era El objetivo Quería hacer Ciertas empresas Y en vez De atacar A ciertas empresas Que convenía hacer Encontrar Quien era Un proveedor De todas Esas empresas En común Entonces Encontraron Que SolarWinds Distribuía Cierto software Y Atacaron A esa empresa Entonces Lo que hicieron Lo que dice acá Es justamente eso ¿No? Atacar A alguien en común De todas esas empresas Entonces es mucho más fácil Atacar A todas las empresas ¿Por qué? Por ejemplo Distribuís un software No sé Java Si vos atacas Java Afectas a miles De empresas Que hoy en día Lo usan Por ejemplo O sus computadoras Sus computadoras Seguramente Estén Corriendo Un intérprete De Java Un SDK Un SE O cualquier otra cosa Entonces Los cibercriminales Empezaron a cambiar Las formas de ataque En vez de atacar A uno por uno De los usuarios O a los target Empezaron a atacar A las empresas Que distribuían Este tipo de software Incidente afectado En software 2020 Y puso Jaque Grandes tecnologías Bueno Y ahí Lo que dice un poco Es que Tuvo que intervenir El gobierno De los Estados Unidos Claramente Hoy por hoy Hay muchos gobiernos Importantes Interviniendo En ciberseguridad Es Estados Unidos Rusia Israel La Unión Europea Hay muchos Y cada uno De esos gobiernos O estados Tienen sus propias Empresas Que divulgan Información de ciberseguridad ¿No? De forma pública ¿Para qué? Para que Tratar de disminuir El impacto Obviamente Lo hacen Con todo el software Que no desarrollan ellos ¿No? Claramente Yo no dije esto Esto no Se lo olvidaron Pip Hacemos con los hombres De negro Eh Así que bueno Nada Acá lo que pasó Es que asombró Todo culpo Ah bueno Porque Me acuerdo Ahí está Que se culpó A un becario Porque tenía Una contraseña Muy fácil Que decía Ser SolarWinds 123 Después Va a estar Asociando esto A los otros Streams Que fuimos teniendo Y a los que vamos A tener ¿No? Cuando hablamos De Por qué La facilidad Password Qué es una Password fácil Cuál es una Más complicada Por qué Hay que usar Una password Más compleja A medida Que va pasando El tiempo Por qué Hay que usar Doble factor De Identificación Y eso ¿No? Una contraseña Que además Estuvo meses Publicada en GitHub Para los que no conozcan GitHub Es un repositorio De software Pero del código Del software Entonces ¿Qué hacen? La gente Sube su propio código Y lo deja ahí ¿Cuál es el problema O algo muy usual Que pasa en estos Repositorios De software abiertos? Que la gente Hardcodea Password Hardcodear es Poner En el código Un password Entonces ¿Qué pasa? Vos tenés Dos formas Cuando tenés Un software Casi todo Ese software Anda En lo que Se llaman Binarios ¿No? Esos binarios Tienen Algo que se llama El reversing De software Vos podés Reversearlo Darlo vuelta De binario Pasarlo al código Entonces ¿Qué pasa? Si vos agarrás Y dejas la password En texto plano En tu software Aunque sea un binario Cuando lo reverseás Tenés la password En texto plano Y depende Los privilegios Que tengan ese usuario Es la afección Que vos podés Llegar a lograr Entonces Por ejemplo En este SolarWind Tenía SolarWind 123 Lo tenía En un GitHub Que estaba El código Y la password Ahí Y nada Hizo desastre Claramente ¿No? Así que Bueno Nada Es un pequeño Resumen Vamos a la presentación Para que vean Que vimos Todos No se vayan No se vayan Paren No se vayan Porque Ya empieza a ser 11 y media Y se me van Vieron que llegaba bien Con el tiempo Dije 11 y media Tratamos esto En un ratito Habremos estado 45 minutos Hablando de esto Más o menos A ver Cuanto estoy grabando Si 44 minutos Así que Lo metí Bastante rápido Justamente Es cortito Este tema Porque Este tema Estaba conjunto Con el otro Por eso es el 1B Y nada Me pareció bien Porque Como empezamos Tardes Jueves La gente Se quería ir a dormir Dije Bueno Vamos a meter Así que nada Melisa Recuerden Uno de los primeros Virus Que se pasaba Por correo electrónico I love you También Virus Con Flickr Ya era gusano Stugnet Era el primero Que empieza A afectar A Centrales Nucleares Digamos A infraestructura Crítica A ver Cuando Digo El primero El primero De los más grandes ¿No? ¿Qué haces Razor? Llegaste tarde No importa No importa Razor Lo importante Es pasar Saludar Y después Cualquier cosa Te ves el video En Youtube Gracias Ahí Por pasar Después El ataque de RCA Después Vimos el de Mirai Donde empezamos Ya a hablar De Botnet ¿No? Donde grabamos Un poquito Después Petia No Petia Ahí empezamos A hablar De Ransomware Y no sé Si se ve Pero lo que Trataba de explicar Este Esta noche Es eso ¿No? La progresión Después WannaCry Otro Ransomware Y el caso De SolarWind También Todo Dado En principio Por una Password Pass ¿No? Y un ataque A todas Las compañías Que trabajaban Con esta Otra compañía Entonces Ahí podemos ver Cómo fue Pasando las cosas ¿Eso quiere decir Que hoy no tenemos Virus? No, no quiere decir eso ¿Eso quiere decir Que hoy no tenemos Malware O gusanos? No, no quiere decir eso ¿Pueden volver? ¿Sí? Porque Lo que pasa Es que Los que desarrollan Esto Están Lamentablemente Muy apoyados Por plata ¿Por qué Últimamente Se habla mucho De Ransomware? Porque Y algo que se pide mucho Es no paguen La plata Que les piden Porque esa plata Es la que Hace que Los Ransomware Vinientes Sean aún mejor Porque es la que Sustenta esos proyectos Entonces Nada Ahí se puede ver Cómo va la progresión De esto ¿Qué es lo que viene? Y Para mí Ya se vienen Un poco Cosas más jodidas Si le queremos decir Con todo esto De la IA Con todo esto De Machine Learning Yo creo que En cualquier momento Nos vamos a estar Encontrando con Malware Muy inteligente Y que va a ser Muy difícil De parar Ya hoy en día Existe Malware ¿Cómo decirlo? Híbrido Dinámico Que va Cambiando Sus formas De ataque Dependiendo Las Los obstáculos Que se vaya Encontrando Yo creo que Hoy por hoy No está tan Es tan verde Ese campo Y creo que Con todo esto De la IA El Machine Learning Y todo eso Que vamos teniendo hoy Eso va a progresar En el corto tiempo De una manera Que no sabemos No sabemos Porque No solamente Tenemos esto De las IA Donde hacemos Inteligencias Artificial Vamos a aclarar Sino que también Tenemos cada vez Más dispositivos Conectados Y un poco El objetivo De este stream O de esta serie De stream Es concientizar ¿No? De que está buenísimo Tener todo conectado En internet Todos nosotros Tenemos todo conectado En internet Esto está haciendo Por internet Entonces todos los dispositivos Que yo tengo acá Están conectados A internet Pero hay que tomar Un poquito de conciencia De cómo cuidarlos Eso ¿Por qué? No solamente Porque muchos dicen El típico Conto a mí ¿Qué me va a pasar? ¿A mí qué me va a pasar? Hasta que les pasa ¿No? Mechiga ¿Qué hace? ¿Todo bien? Se viene Skynet No lo descarto Digamos Terminator Planteó un concepto Bastante Correcto Que podría ser Pero bueno Vamos Un Skynet Para mí Va a haber En algún momento Algo por el estilo Así que Nada Hay que estar atentos Nada más Y Compartir el conocimiento Para todos Tener un poquito Más de cuidado Porque tengan en cuenta Que Todos dicen A mí ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Perdón Que vuelven Tener Pero Saltía Pero Hagan la prueba Pagas Y yo creo Ya lo dije En un stream Agarren su celular Y estén una semana Sin su celular A ver Qué les va a pasar Imagínense Los próximos Ransom Word De celulares ¿Qué me va a pasar? Y estás una semana Sin celular Hacen la prueba No van a poder Pasar de un día No van a poder Pasar de un día No van a poder Acceder al banco No van a poder Acceder a nada Obviamente Hoy por hoy Los sistemas Avanzaron lo suficiente Para tener Las ejecuciones En sandboxes Separadas Hay un montón de cosas Pero Si Este software Que estoy diciendo Que va a tener Ya Machine Learning Y todo eso Que creo que es lo que se viene Sin llegar a la computación cuántica Que ahí ya es otro nivel Esto sigue progresando Y va a atacar A las personas Porque No solamente Muchas de estas cosas Que comenté Atacaban a empresas Pero hoy También se están atacando A las personas ¿No? Porque tenemos Mucho más personas Que empresas Imagínense Algumirus Que ataque Un malware O un ransomware Que ataque A todos los Android Pero a todos ¿Eh? Y que todos Nosotros nos quedemos Sin celular Varios días Que no podamos Hacer una transferencia Que no puedan No sé Acá en Argentina Hay una empresa Que se llama Mercado Libre Que tiene una aplicación De pago Que se llama Mercado Pago Y que creo que No sé Todo lo que tenemos En celular Lo usamos Así que nada Si quieren saber Cómo puede ser La afectación A futuro Hagan esa Simple prueba No les estoy decidiendo Si quieren hacer Una prueba mejor Desconecten el Modem de internet De su casa Y dejen el celular Todo un día Y ahí se van a dar cuenta Que va a pasar Es así de fácil Eh Nada Igual Esto no es para asustar Sino que es para Concientizar No se lo tomen La otra vez Que hice la de seguimiento Varias O personas Me contactaron Tipo Como que quedaron Bastante Temerosas No hay que tenerle miedo Claramente Lo que hay que tener Es cuidado Vamos a necesitar Nuevos algoritmos Descifrados Con la computación cuántica Claro La computación cuántica Rompe todo el concepto Desde ceros y uno Porque Una de las cosas Que dice No soy experto De la computación cuántica Dice que El procesador Que nosotros somos Hoy en día Sea RIS X86 O lo que sea Trabaja con números binarios Cero o uno Pero dice Cero o uno Que pasa con la computación cuántica Cero y uno Cero y Otros valores No solamente puede ser Un valor Sino que puede ser Varios valores a la vez Entonces eso Lo que se prevé Es que vos Con un poder de cómputo Como el que tiene Una computadora De inicio De la era cuántica Podés romper Cualquier algoritmo De los que estamos Usando hoy en día Porque podés Hacer las cuentas En una velocidad Astronómica Entonces van a tener Que hacer nuevos algoritmos Pero más allá de eso No hay que preocuparse Por lo cuántico Hoy por hoy Aunque ya Hay ciertas Notas O cosas Que están hablando De la preocupación De que Si empecemos Empecemos bien Como es Como por ejemplo En el desarrollo De seguro Si vas a desarrollar Un software No le pongas Seguridad después Pones seguridad Al principio Entonces cuando lo tenés Después Y le haces la revisión De seguridad Te va a salir Más o menos bien Y no destruido Como antes Estaría lindo Tirar un Hydra Con una de esas Un Hydra Con una computadora cuántica Y habría que Me parece que habría Que modificar Todo el código Para hacerlo Porque nada Ya un Hydra Con GPU Anda muy bien No voy a confirmar Ni negar Que alguna vez Haya disfrutado Eso Pero bueno Nada Cerrando un poquito La idea era Mostrarles Como en una línea De tiempo De los ataques Más famosos Porque utilice Esto como ejemplo Porque creo que En varios de estos Los conocemos Como nombre O los conocen Como nombre Porque salían En las noticias Y todo Entonces era Mostrar como En línea de tiempo Como fue Progresando Los ciberataques Como fueron Progresando Los cibercriminales Y dar un poco De futurología De lo que podría ser Y darles también La opción De hacer una POC Que es una POC Es una prueba De concepto Que es la prueba De concepto Que les recomendé Dejen sus celulares Y desconecten El modem De su casa Una semana A ver Que pasaría Y ahí se van a dar cuenta El riesgo Que están corriendo Porque uno A veces no toma Conciencia del riesgo Hasta que pasa El ejemplo De WannaCry Muchas empresas En el mundo No le dan bola Ah si Hay ransomware Ah si Mirai Ah si Cuando cayó WannaCry Se empezaron a preocupar Creo que Nuestro trabajo Todos los que trabajamos De ciberseguridad Empezamos a tener Muchas más ofertas Después de WannaCry Porque empezaron todos A tomar conciencia De lo que estaba pasando Entonces nada Esto es un poco eso ¿No? Pero para las personas Hacer stream Que expliquen Cómo va la proyección De esto A qué podría llegar ahí Tomar un poco De conciencia Y cuidar Por ejemplo No dejen su celular Sin pin Hoy en 2022 No podés tener Un celular Uh perdón Perdón Me está matando La garganta ya Y eso que no hablé Nada hoy 55 Hoy en 2022 No podés tener Un celular sin pin Tío si Ponele la huellita La mayoría Tiene huellita Ponele la carita Ponele a No dejen El celular sin pin Porque se están regalando Lo que se dice Hoy en día ¿No? Pero bueno Nada Ya vamos Una hora diez De stream No sé si tienen Alguna pregunta Si les quedó Algo claro Quiero que Salvo que alguna Palabra técnica Que haya utilizado No les haya quedado En claro La idea era Más o menos Mostrar la línea De tiempo La progresión Hay que tener cuidado Pero Si les llegó A quedar alguna duda Obviamente Ahí por el chat Los que tengan usuario Me la pueden hacer Los que no tengan usuario Se pueden hacer el usuario Y Comentar en el próximo stream Nada Mientras Les voy dando tiempo Les recuerdo Martes Hacemos IRL Casi siempre Donde Hablamos un poquito De criptomonedas Que sigue Estando ahí El mercado Bien Después hablamos De noticias De ciberseguridad Muestro algunas Cositas Probamos Algunas Otras Ahora mismo El martes Que hicimos Les mostré Como anda Una tool De seguridad Se llama Wscan Con mi propio blog Porque Hay uno de los chicos Por el chat Dijo Wscan Y bueno Se la tiramos Al blog mío Vimos que no estaba Tan mal Por suerte Porque es justo La había actualizado Hace dos días Por eso Me atreví a tirarlo De ahí en vivo Eso hicimos el martes Podría decir que a veces Vemos algún videito Entretenido Sobre algún tema De cripto Ciberseguridad Tecnología Y después Los jueves Hacemos Algún tema Particular De ciberseguridad Como fue El tema De hoy Que fueron Los ciberataques Más famosos Obviamente Esta presentación La voy a estar Editando Seguramente Me queda Un video De 40 50 minutos Lo subo A youtube Se los comparto En el blog Van a poder Encontrar El video Y la presentación La presentación No tiene más Que Algunos links Como los que usé Para armar la presentación Y después Al final De la misma Dejo Otros links Que son Estos conceptos De por ejemplo Que es Una cookie Que es un seguimiento Web Que es un ransom O que Entonces Si no les quedó Claro el video Pueden ir a la fuente De información Y leerlo Así que Nada También Les pido Que Si están viendo Si siguen viendo Y se esperan De ver mi todavía Dejen La suscripción En el canal De youtube Ya somos bastantes Porque Para empezar Hace 3 4 meses Somos 56 Creo que La última vez Que vi Así que Muchas gracias A todos los que Se suscribieron Suscríbanse Dejen el follow En el canal Este de twitch Así que Cuando prendo Se enteran Que está bueno Y mando Algunos Mensajes Graciosos O de stand up Pero En la notificación Y creo que No voy a tirar Ningún chico más Bueno El blog de cepa Obviamente Ahí van a poder Encontrar Mucha información Técnica Desde hace Mucho tiempo Donde escribía Cosas técnicas Explicaba Un rc Explicaba Un malware Explicaba Vamos a hacer Tunnels Inversos Muchas cosas técnicas Pero para los que Están empezando También están Todos estos Videitos Ahora pasé A ser Algo más Dinámico O algo más Orientado Hacia el usuario Final Y no tan técnicos Pero nada Hay una mezcla De todo En los posesos Muchísimas gracias A todos Los espero A todos y a todas Los espero El martes Y jueves A las 10 y media Chao Chavos Que descansen Chavos 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 Gracias.